Dígame usted, ¿usted se pondría a 10 con leer y presumir que estudia una universidad? Dígamelo, ¿sí está dispuesto? ¿Usted cree que su maestra le pone por decir leer? Yo creo que si yo hubiera sido su maestra me daría vergüenza. Así increpó una madre de familia al secretario de Educación Pública al término del seminario sobre desigualdad educativa este 30 de marzo. Los que no son de la SEM, ¿dónde están? Dígame, yo quiero ver ya que hizo las marchas. Porque nos enojamos, porque nos tapan el tráfico, no nos dejan llegar hasta abajo, pero ¿dónde están ellos? Aquí yo no los veo. Y no fue la única. La sección 14, la región Montaña Alta, estamos exigiendo, estamos ya ahí presentes. La sección 22 de Oaxaca, la sección 7 del estado de Chiapas, la región de Michoacán, cuatro estados que le son los dolores de cabeza a ustedes. Y no vamos a bajar la guardia. Ante lo que Nuñoz se defendió. Aquí lo estamos diciendo, lo que queremos es que el sistema del partido no siga pertengando a la desigualdad, sino que rompa con ella. Yo llego un año y me he venido como secretario de Educación. En este año y me he venido, no ha habido una sola semana en la que no esté por lo menos dos escuelas del país. Yo ya he recorrido todo el país, he estado en todos los estados del país y he estado en muchísimas escuelas. Aunque el nuevo modelo entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, ya está generando opiniones encontradas.